Esto no hay que hacerlo en casa, lo primero es que esto no se hace en casa, no se hace si no eres un profesional, por favor, esa es la primera advertencia, como las cajas de cigarros que vienen así, eso no se hace. ¿De dónde nacen? Es que esta tradición es, ya sabes, Napoleón, que llegaba y celebraba sus batallas ganadas, celebraba el pasar por el arco del triunfo y ellos hacían degüelle. Y él tenía una frase famosísima que decía que en la victoria lo merecen y que en la derrota lo necesitamos. Entonces, esto es un degüelle tradicional, normalmente se hace con sable, como ellos lo hacían con sus espadas. Obviamente, y eso es algo importante también, en el champán todavía hay más atmósferas adentro de una sola botella. Es todavía más fácil hacer un degüelle de una botella de champán. Pero bueno, lo podemos hacer con cualquier espumoso, en este caso lo hicimos con un sparkling rosé de Daluca. Ahora, repito, esto no lo hagan en casa, esto es solamente para que disfruten. Lo que sí pueden hacer en casa es armar su torre de copas María Antonieta, abrir su botella como tradicionalmente lo harían y servir y hacer un champagne shower. Es lo que hicimos acá. Salud. Yo soy Melier, yo soy Melier.